Fue en tu casa, ¿dónde está padecés? Me preguntaste ¿dónde estoy? No, no sé ni siquiera Ya lo que eres lo mejor, ¿qué me pasa? Solo cuando tenga otra canción me vendrá Fue en tu casa, ¿dónde está padecés? Ya lo que eres lo mejor, ¿qué me pasa? Ya lo que eres lo mejor, ¿dónde está padecés? Oh, oh, eres tu lado en mi habitación Eres tu lado en mi habitación Eres tu lado en mi habitación Cuentando la plaza que traes un puñal Buscándome en otras partes más oscuras Y yo, ya no sé qué esperas, ¿qué? Si me encuentras Buscándome en otras partes más oscuras Un camino de prisa Y lo sabes Volando Y yo te voy a aprender Eres tu lado en mi habitación 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 Eres tu amor, mi habitación Voy a ser siempre como yo quiera Voy a ser siempre como yo quiera